¿Cuál es la conexión con el cosmos? Las personas intentan buscar o quieren saber si realmente estamos conectados con el universo de alguna manera. Quizás para no sentirnos pequeñitos, para no sentirnos insignificantes, que en realidad es lo que la astronomía nos dice, que somos un puntito en medio de un vasto universo, pues quizás para no sentirnos así tan pequeñitos buscamos una conexión con el universo, con las estrellas. Bueno, realmente hoy vamos a ver que sí tenemos una conexión con el universo, pero que es muy diferente, está muy, muy, muy alejada de la que durante muchísimos años nos han hecho creer, por ejemplo, la astrología. Entonces, esta conexión es la que quiero que veamos hoy. Y bueno, esta charla está un poco más pensada para profesorados de secundaria, porque les voy a hablar mucho de elementos químicos. Pero creo que es totalmente trasladable, sobre todo los conceptos, las ideas, a primaria. Entonces, si en algún momento ven algo que utilizo términos que no conozcan bien, pues no hay problema, pueden interrumpir y lo explico sobre la marcha. Bien, pues, todos los seres vivos de nuestro planeta, todos, desde los más simples como las bacterias hasta los más complejos como los seres humanos, estamos formados por unos 70 elementos químicos diferentes que reciben el nombre de bioelementos. ¿Y qué es eso de un elemento químico? Como decimos, ¿cómo hablamos de elementos químicos en primaria? Pues, la verdad que ustedes son los expertos y expertas, ¿no? Pero algo que se me ocurre es que podemos decirles que todo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nosotros mismos, los objetos, todo lo que vemos, todo lo que respiramos, está formado por unas partículas muy pequeñitas, de las que solo conocemos, 118 diferentes. Entonces, las combinaciones de esas pequeñas partículas dan lugar a todos los materiales que conocemos, a la madera, al plástico, al aire que respiramos, a las células que forman nuestro cuerpo. Seguramente ustedes tienen otras formas de introducirlo mejores que estas, pero bueno, es una opción que se puede utilizar, ¿no? Bien, pues, de estos bioelementos, que decíamos hay 70, hay cuatro que son fundamentales. ¿Por qué? Porque toda la materia viva está compuesta en un 95% por estos cuatro elementos, que cuáles son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Por ejemplo, nuestro cuerpo, el cuerpo de una persona, está formado en un 65% de oxígeno, un 19% de carbono, un 10% de hidrógeno, un 3% de nitrógeno y después en cantidades mucho menores, tenemos el calcio, que forma nuestros huesos, el fósforo, el potasio, el hierro, que da un color rojizo a nuestra sangre. Bien, pues, de estos elementos, los que existen en la Tierra de forma estable son estos que he marcado aquí, excepto los que, o sea, los que existen en la Tierra de forma estable son todos, menos los que he marcado en gris, los que he quitado, ¿no? Entonces, todos esos elementos podemos encontrarlos de forma natural en la Tierra. Y algo que es muy curioso, que puede ser muy sorprendente, es que estos mismos elementos químicos los encontramos en cualquier lugar del universo que observamos. Los mismos elementos. Entonces, aquí probablemente va a surgir una duda, una pregunta, de cómo es posible que estrellas lejanas, galaxias lejanas, que no tienen nada que ver con nuestro sistema solar, o sea, cómo es posible que en todos esos lugares tan lejanos existan los mismos elementos químicos. A ver, ¿alguien me da alguna respuesta? ¿Sí? ¿Cómo? Un origen en común. Por ejemplo, una respuesta muy lógica podría ser que se formaran en el origen del universo. Si todos los elementos químicos se forman en el origen del universo, es normal que después, cuando el universo se expande, evoluciona, etc., esos elementos estén en todos los lugares que observamos, ¿no? Pues es una respuesta muy lógica, pero vamos a ver si es la correcta o no, ¿no? Pero sí que podemos presentarlo, si vamos a presentar este tema, pues ver qué opciones nos cuentan, ¿no? Y al final, pues iremos viendo cuál es la respuesta que la ciencia nos da, ¿vale? Bien, pues algo muy importante también es que, aunque encontramos los mismos elementos químicos en todos los lugares, eso no significa que las composiciones sean las mismas. Es decir, por ejemplo, la madera, bueno, la madera no es el mejor ejemplo, pero la madera y el plástico pueden que estén formados prácticamente por los mismos elementos, ¿no? Vamos a tener carbono seguro, porque la materia fue materia viva, vamos a tener oxígeno seguramente, el plástico en su origen también fue materia viva, ¿no? Entonces, vamos a tener los mismos elementos, pero no tienen por qué estar en las mismas proporciones, ¿no? Por ejemplo, si observamos, si estudiamos la vecindad de nuestro entorno cercano, por ejemplo, estudiamos cuál es la composición del sol, de los meteoritos, de las regiones que tenemos a nuestro alrededor, vemos que la composición es esta de aquí, ¿no? donde los dos elementos más importantes son el hidrógeno y el helio, son los que están en mayor cantidad. Pero si nos vamos a estudiar cuál es la composición de nuestro planeta, de la Tierra, vemos que, aunque los elementos son los mismos, el hidrógeno y el helio también lo tenemos, por supuesto, lo que pasa es que están en cantidades menores y por eso no están en la lista, pero vemos que los más importantes serían el hierro, por ejemplo, con un 32%, el oxígeno lo tenemos en mucha mayor proporción que en el entorno solar y lo mismo pasaría con el silicio, ¿no? Tenemos materiales más pesados en mayor proporción que en el sol, por ejemplo. Bueno, pues, como les decía, una de las posibles explicaciones de por qué encontramos los mismos elementos en todos lados sería que se formaran en el inicio del universo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a subirnos a nuestra máquina del tiempo particular y nos vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta el origen del universo, hasta unos poquitos segundos después del Big Bang, ¿vale? Entonces, vámonos para allá, viaje muy rápido, más que la velocidad de la luz, y llegamos. Esto se los voy a... a ver, hay unos cuarzi, electrones y neutrinos y demás que no hace falta que expliquemos lo que es. De todas formas, mucho más detalle sobre esto seguramente se los va a contar Ricardo el viernes, la parte de cosmología, pero simplemente quedarnos con una idea. Y es que unos 10 segundos, poquitos segundos después del Big Bang, lo único que teníamos en el universo era una sopa súper caliente de protones, neutrones, electrones y neutrinos, partículas fundamentales. Pasa un poquito más... bueno, como saben, el universo, después de formarse, empieza a expandirse, empieza a inflarse. Y entre los 10 segundos y los primeros 20 minutos después del Big Bang, el universo al expandirse se enfría y entonces permite que se formen, se junten algunas de estas partículas y se forman los primeros núcleos, los primeros átomos, pero sin los electrones, porque los electrones todavía estaban libres, los primeros núcleos ligeros, los más ligeros que tenemos en el universo, como son el deuterio, que es el núcleo más ligero del hidrógeno, el helio 3, el litio 7 y el verilio 7, pero en mucha menos proporción. Vamos a verlo. Estas serían las primeras reacciones nucleares de fusión, es decir, de unir partículas para dar lugar a partículas más pesadas. Y esto es lo que se produjo en esos primeros segundos de vida del universo. Tenemos un neutrón y un protón que se fusionan y dan lugar al núcleo de deuterio. Y dos núcleos de deuterio que se fusionan dan lugar al núcleo de helio 3 y así al de helio 4. Entonces, esto que se produce muy poquito después del inicio del universo es lo que llamamos la nucleosíntesis, palabra raro, de simplemente síntesis de núcleos, síntesis de los átomos. Primordial, primordial porque se produjo justo después del Big Bang. Lo que veremos en la charla de hoy es cómo se producen todos esos elementos químicos que vimos en la tabla periódica, que por cierto, el año que viene se cumplen 150 años desde que se creó, o sea, que es una efeméride importante para introducir todos estos temas, por ejemplo. Pues esta sería el primero de las formas en las que se crean los átomos en el universo, la nucleosíntesis primordial. Bien, pues qué pasa en esos primeros segundos y minutos, ¿no? Pues, como decimos, el universo se expande, pues sigue expandiéndose hasta que llega un punto en que ya no está tan caliente. Al expandirse, se enfría. Y entonces, separa la formación de nuevos núcleos. Y en ese momento, al final justo de esa núcleosíntesis primordial, lo que tenemos en el universo, todo el universo, está formado en un 75% por hidrógeno, un 25% de helio, y en cantidades muchísimo más pequeñas, como ven ahí, un 0,01% de deuterio y de helio-3. Y después, trazas de litio y de berilio. Esto es lo que tenemos al inicio del universo. Y estas proporciones, cuando observamos fenómenos en astrofísica, que también nos dan información de la cantidad de elementos químicos que había en el origen del universo, coinciden casi a la perfección. O sea que, esto nos lo dan los modelos, pero después hemos sido capaces, con observaciones, de comprobar que esas debían ser las cantidades iniciales de estos elementos y que no se formaron más elementos. Entonces, esas observaciones son una de las pruebas que nos dicen que el modelo cosmológico estándar, que es el que predice esas cantidades, es correcto. Una de las pruebas, tenemos muchas, pues esa sería una. Bien, a ver. Vale, esto otra vez. Ah, vale, ok. Bien, entonces, pasamos ahora a la otra forma en la que se crean los elementos químicos, que es la nucleosíntesis estelar en el interior de las estrellas. Bueno, pues nos ponemos en situación. Estábamos en nuestra máquina del tiempo y estamos ahora en un universo en el que ya están por separado esos diferentes núcleos. Tenemos también protones libres, electrones libres, y ya lo que vamos a ver ahora, pero hasta este momento, es toda oscuridad. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que empiezan a formarse las primeras estrellas en el universo. Y entonces decimos que se hace la luz en el universo. Empiezan a emitirse fotones de forma libre. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Estas estrellas son parecidas a las que tenemos ahora? Algunas sí, pero sabemos que se formaron estrellas muchísimo más masivas. ¿Por qué? Porque había muchísimo más gas disponible y estaba todo más concentradito. Entonces, las primeras estrellas que se formaron eran similares a las nuestras, a las de ahora, pero podían ser mucho más grandes también. ¿Vale? Bien, pues, ¿cómo se forman las estrellas? Esto seguro que se los contó Monse ayer, así que un breve recordatorio nada más. Pues sabemos que las estrellas se forman en lo que llamamos las nubes moleculares, que no son otra cosa que grandes nubes de polvo y gas, que está muy denso y es muy frío. Entonces, por factores externos, estas nubes pueden verse perturbadas y empiezan a colapsar. Y colapsan formando grandes esferas, ¿no? Estas esferas, por efecto de la gravedad, empiezan a contraerse. ¿Y qué pasa cuando contraemos el gas? Que empieza a aumentar la temperatura y la densidad en ese gas que se está contrayendo. Cuando la temperatura alcanza temperaturas de decenas de millones de grados, empiezan a formarse, empiezan a producirse reacciones nucleares de fusión. ¿Vale? Y en ese momento decimos que ha nacido una estrella. Es el origen de la estrella. ¿Qué pasa con todo el gas? Bueno, primero, esa esfera que se contrae empieza a girar. Y al girar pasa de ser una esfera a irse convirtiendo en un disco, como acabamos de ver en esta animación. ¿Vale? ¿Qué pasa en ese disco? Pues el material restante que queda de la formación de la estrella va chocando uno con otro y es lo que va a dar lugar a la formación de los planetas. Bueno, esto también lo verán en la parte de exoplanetas si no lo han visto ya. Pero bueno. Pues esto, así se forman las estrellas, ¿no? ¿Pero qué es una estrella? Yo acabo de decirles otro palabra. Reacciones nucleares de fusión. ¿Eso qué es? Reacciones nucleares porque son núcleos de átomos, ¿no? Núcleos que interaccionan. Núcleos más ligeros que se fusionan, se unen, para dar lugar a núcleos más pesados y en estas reacciones se produce energía, se libera energía. ¿Vale? Esta es la panacea de la energía y es lo que se está intentando conseguir aquí en la Tierra. Intentar simular las condiciones que se producen en el interior de las estrellas para generar energía limpia. Lo que tenemos ahora son reacciones nucleares de fisión y producen un montón de desechos que son radiactivos. Esta energía sería una energía totalmente limpia, lo que pasa que es muy difícil conseguir un gas tan caliente como necesitamos para que se produzcan las reacciones, tan concentrado, sin que se queme lo que lo está manteniendo apartado del resto. Entonces, se llevan muchos años trabajando en eso y se han conseguido bastantes avances, pero todavía no podemos mantener reacciones de fusión estables en el tiempo. En eso es lo que se está trabajando. Vale, pues para que se produzca una reacción determinada necesitamos una temperatura y una presión determinada. Y cuanto más pesado es el elemento químico, más temperatura y más presión necesitamos. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las estrellas de diferente masa van a producir elementos químicos diferentes. Las demás masas van a poder producir elementos más pesados, ¿no? Ahora lo veremos. Esto seguro que se los enseñó, o alguna muy parecida, a Monse también, ¿verdad? Que es cómo evolucionan las estrellas según su masa al nacer. Aquí tenemos, en el eje Y, tenemos la masa de las estrellas creciendo hacia arriba, y en el eje X tenemos el tiempo. Pues seguro que Monse se los contó, además ella tiene una animación maravillosa con los coches, ¿no? Vale. Pues, ¿qué tenemos? Que las estrellas menos masivas viven muchísimo más tiempo, evolucionan más lentamente. Y las estrellas más masivas tienen muchísimo combustible, pero lo queman mucho más rápidamente y mueren muy rápido, ¿no? Pues en todos esos procesos que vivieron ayer con Monse, hoy los vamos a repetir, pero los vamos a repetir desde el punto de vista de la química, ¿no? De las estrellas como hornos de elementos químicos. Pues como decíamos, cuanto más masivas son las estrellas, más elementos químicos pesados van a poder producir. Vale, pues todas las estrellas, o casi, ahora les voy a decir el casi, todas las estrellas al principio de sus vidas, la primera reacción que tienen, o empiezan sus vidas quemando el elemento más ligero, que es el hidrógeno, ¿no? Vimos además que la mayor parte del universo es hidrógeno, entonces, pues es fácil pensar que sea el primer combustible, ¿no? Entonces, casi todas las estrellas, en su mayor parte, están formadas por hidrógeno, y empiezan sus vidas quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Esto de aquí es simplemente la reacción que se produce en estrellas como el sol, ¿no? Donde tenemos cuatro núcleos de hidrógeno que se fusionan para dar un núcleo de helio y se libera energía. Bien, como les decía, casi, ¿por qué? Porque las estrellas que tienen menos que, a ver si lo tengo por ahí, sí, las estrellas que tienen menos que un 0,1, o sea, un 10% la masa del sol, no pueden quemar el hidrógeno de forma estable, ¿no? Es lo que llamamos las enanas marrones, por ejemplo. No brillan tanto como las otras estrellas, solo brillan por reacciones que se producen al principio de sus vidas y después se paran. Pero todas las demás estrellas empiezan su vida así, y además pasan la mayor parte de su vida con este proceso, quemando el hidrógeno en el núcleo y convirtiéndolo en helio. A esto es a lo que llamamos la secuencia principal, que también se los contaría Monse ayer, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos el sol, donde estaría en esa secuencia principal, esa vida estable de las estrellas en la que queman el hidrógeno en el núcleo, y, pues como decimos, dependiendo de la masa que tenga la estrella, se va a colocar en un punto u otro de esa secuencia, ¿no? Pero todas pasan gran parte de su vida ahí, y al ser una fase estable, los planetas que están alrededor de esas estrellas tienen las condiciones necesarias para que aparezca la vida en esos planetas, ¿vale? Porque la estrella durante ese periodo prácticamente emite la misma cantidad de luz. No tiene cambios bruscos de luz, de brillo, ni de energía emitida. Bien, pues ¿qué pasa cuando se acaba nuestro combustible? Estamos ahí quemando el hidrógeno en el núcleo de la estrella. ¿Qué pasa cuando se nos acaba todo el hidrógeno? Lo hemos convertido todo en helio. ¿Qué podrá pasar? En las estrellas lo que sucede es que hay un equilibrio entre la energía que se está produciendo en la estrella, que empuja a la estrella hacia afuera, y la gravedad que intenta que la estrella se compacte, ¿no? Entonces, si ese combustible en el interior se nos termina, gana la gravedad y hace que el núcleo se colapse, empiece a contraerse. Salud. Bien, ¿qué pasa cuando empezamos a compactar otra vez todo ese gas que está ahí? Que va a aumentar la temperatura y la presión. Y entonces vamos a poder quemar el siguiente elemento, que es el helio. ¿Vale? Esto es lo que está pasando en el núcleo de la estrella. Mientras tanto, en una capa externa, al núcleo, se empieza a quemar el hidrógeno, pero en esa capa. ¿No? ¿Y qué le pasa a las capas que están por fuera? Tenemos el núcleo, la capa donde se está quemando el hidrógeno, pues que por reacción, como el núcleo se contrajo, las capas externas por reacción se expanden, y la estrella se convierte en lo que llamamos una gigante roja. Aumenta muchísimo de tamaño, de volumen, y su color se convierte en un color rojizo. ¿Vale? Es la fase que podemos ver allí. Bien, y como decíamos, empezamos a quemar el helio en el núcleo de la estrella. Bien, pues aquí tendríamos las reacciones que se van a producir en el Sol cuando llegue a esa etapa, y en las estrellas similares al Sol, que tenemos los núcleos de helio, que van, por diferentes reacciones, van a dar sobre todo a núcleos de carbono. ¿Vale? Y esta en particular se llama la reacción triple alfa, pero bueno, son términos que no nos interesan mucho. ¿Por qué se llama así? Pues porque tres átomos de helio se combinan para dar un átomo de carbono. Bien, pues como decíamos, esto sería el esquema de lo que está pasando en una estrella de tipo gigante roja. Esto es lo que sucede para estrellas de tipo solar, más o menos, entre una y nueve veces la masa del Sol. Bien, pues como decíamos, tenemos que se está quemando el helio en el núcleo, después tenemos que se está quemando el hidrógeno en esa capa externa, y en las capas exteriores de la estrella empieza a producirse un proceso de intercambio de material, ¿no? De convección. O sea, el material más caliente del interior llega a la superficie y así, ¿no? Entonces hay una mezcla de material que se ha producido en el interior que por ese proceso llega a las capas externas. Bien, pues nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿no? Estamos aquí quemando el helio. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se acaba nuestro combustible? ¿Qué pasa cuando se acaba el helio? Lo mismo, tenemos que el núcleo de la estrella se contrae, pero la estrella no tiene suficiente masa como para empezar a quemar el siguiente elemento, ¿no? Que sería el carbono, que es lo que hemos creado en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el núcleo se contrae y las capas externas, por reacción, de nuevo, se expulsan en forma de lo que llamamos una nebulosa planetaria. No solo se genera carbono, también se genera nitrógeno y oxígeno, pero en menores cantidades en esta fase. Bien, ¿qué otros procesos se dan en este tipo de estrellas? Pues esto es un poco rollo, pero nos quedamos con una idea básica, que es si en la estrella tenemos núcleos pesados de hierro, por ejemplo, esto no sería posible en las primeras estrellas que se formaron en el universo. ¿Por qué? El hierro no lo hemos comentado de momento, ¿verdad? No lo hemos formado. Pero si tenemos hierro por otros procesos que vamos a ver ahora, en el interior de la estrella, en estas fases finales de gigantes rojas, se van a liberar un montón de neutrones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los neutrones? Que los átomos, perdón, los núcleos, pueden capturar neutrones y hacerse más pesados, manteniendo el mismo número de protones, pero pueden capturar neutrones. Entonces, eso es lo que pasa en estas estrellas, en la fase de gigante roja, que hay un montón de neutrones por ahí sueltos, de las reacciones que se han producido, y si hay núcleos de hierro, los pueden capturar y dar lugar a todos estos otros elementos químicos que vemos aquí, desde el galio hasta el plomo y el bismuto. Por eso decimos que las gigantes rojas son las alquimistas del universo, porque a partir de muy poquitos núcleos que se han formado, pueden dar lugar a todos esos nuevos elementos químicos, ¿vale? Esto se llama procesos S porque son procesos lentos de captura de neutrones, ¿no? Slow process, pues... Pero no hace falta que lo sepamos, pero bueno. Vale, entonces, ¿cuál es la fase final de este tipo de estrellas, no? Bueno, pues como decíamos, cuando se acaba el helio en el núcleo de la estrella, ya lo hemos quemado todo y lo hemos convertido en carbono, nitrógeno, oxígeno, decíamos que el núcleo se contrae y va a dar lugar a una enana blanca, el núcleo, mientras que las capas externas se expanden y dan lugar a lo que llamamos una nebulosa planetaria. Aquí tenemos una animación, aquí tenemos la estrella entrando en fase de gigante roja, esto le ocurrirá al Sol dentro de unos 5 o 6 mil millones de años aproximadamente, y va a expandirse tanto que probablemente enguirá a Mercurio, a Venus y puede que a la Tierra, ¿no? Pero el Sol se encuentra ahora mismo en la mitad de su vida. O sea que si le contamos esto a nuestros alumnos y alumnas, les decimos que tenemos tiempo suficiente, que son 5 o 6 mil millones de años, estamos más o menos en la mitad de la vida del Sol. Bueno, pues cuando se acaba, cuando decíamos, cuando se acaba el combustible, el helio, primero la estrella pulsa porque se vuelve inestable, ya no tiene combustible para seguir generando reacciones nucleares, y finalmente se expulsa todo ese material que había llegado a las capas externas por la convección, se expulsa en forma de nebulosa planetaria, ¿no? Y todo ese material se expande, se va expandiendo por la galaxia. Bien, aquí tenemos una imagen real de una nebulosa planetaria, que es la nebulosa del Ojo de Gato, y esos colores vienen porque la hemos observado con tres filtros, un filtro de luz roja, uno de luz verde y uno de luz azul, ¿no? Que cada uno corresponde a la emisión de un elemento químico diferente. Esto lo vamos a ver en un ratito. Y por tanto podemos ver con esos filtros dónde está distribuido, cómo se distribuyen los diferentes elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, el rojo es el hidrógeno, el verde creo que era el azufre, y el azul, o amarillo el azufre, y el azul es el oxígeno. Vale, pues como decíamos, todos estos elementos que se han formado por el interior de la estrella son expulsados con la nebulosa planetaria al medio entre las estrellas, ¿no? Es lo que llamamos el medio interestelar. Bien, que son esos elementos de ahí. Y les suena del principio de lo que hemos estado viendo, si algunos de esos ya los hemos mencionado, porque tengan alguna importancia específica. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno también, eran de los cuatro elementos fundamentales que forman la materia viva. Entonces, esos elementos se forman en estrellas como el Sol, en el interior de estrellas como el Sol. ¿Y por qué es tan importante el carbono? Pues sabemos que es un elemento especialmente importante, porque es el cuarto elemento más abundante de la vecindad solar. Si nos vamos a aquella gráfica que vimos, de cuáles eran los porcentajes en la vecindad solar, es el cuarto elemento más importante. ¿Qué más? Que tiene una capacidad espectacular para combinarse y dar lugar, enlazarse y dar lugar a estructuras complejas. Y, por supuesto, que es un elemento fundamental para la vida tal como la conocemos. Como de momento no hemos encontrado vida en otros lugares, pues solo conocemos la vida basada en carbono. Pero hay muchos estudios que dicen que por esa capacidad de formar estructuras complejas y estables, probablemente si hay vida en otros lugares, estará basada en carbono también. Y la mayor parte de moléculas que hemos encontrado en el universo son moléculas de compuestos del carbono. O sea que casi todas las moléculas que encontramos, es muy difícil encontrar moléculas en el universo, porque tienen que estar en lugares fríos. Si están calientes, se deshacen y se quedan solo los átomos, de forma aislada. Pero para formar moléculas tienen que ser en lugares fríos. Entonces, casi todas son de compuestos del carbono. ¿Y dónde hemos encontrado gran parte de estas moléculas orgánicas? Pues, como era de esperar, las hemos encontrado en los alrededores de las nebulosas planetarias. Y forman compuestos como estos que tenemos por aquí, los fulerenos, que son esferas formadas por un montón de átomos de carbono con otros elementos y que, por ejemplo, permiten llevar en su interior otros elementos químicos, otros gases. Y que estas moléculas pueden haber sido precursoras de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en meteoritos se han encontrado que moléculas de este tipo tienen en su interior gases extraterrestres. Entonces, esas moléculas llenas de átomos de carbono que llegan a la Tierra en unas condiciones en las que se facilita que pueda aparecer la vida. Y con unos gases que no tienen en la Tierra en ese momento, pero que además facilita la creación de moléculas orgánicas, como el ADN, por ejemplo, pues se cree que puede haber sido una de las precursoras de la vida. Ese tipo de compuestos del carbono. Vale. Pues ahora pasamos. Hemos visto las estrellas de menor masa, ¿no? Hasta unas 8 o 9 veces la masa del Sol. Y ahora vamos a ver qué le pasa a las estrellas más gordotas, ¿no? Las que nacen con más de 9 veces la masa del Sol. Pues estas estrellas tienen tanta masa que pueden alcanzar temperaturas y densidades suficientes para quemar de forma consecutiva todos esos elementos que vemos aquí. Primero el hidrógeno, el helio, después el carbono, el neón, el oxígeno y el silicio hasta llegar al hierro. Y primero se queman, perdón, primero se queman en el núcleo y después se van quemando en capa. ¿Vale? ¿Cuál es la fase final de este proceso? Pues que la estrella, el interior de la estrella, se queda con una estructura en forma de cebolla con diferentes capas en las que cada capa tiene una composición diferente. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando llegamos y ya tenemos todo el núcleo de hierro y níquel? Pues que ya las reacciones nucleares que necesitaríamos para fusionar el hierro ya no producen energía, sino que necesitan energía. Entonces ahí separan las reacciones nucleares y vamos a ver qué procesos pasan. Pero fíjense, hemos creado todos esos elementos químicos en el interior de la estrella. ¿Qué pasa cuando hemos llegado a ese núcleo de hierro y ya no podemos seguir fusionándolo? Pues lo que pasa es que la gran... O sea, bueno, otra cosa importante es que durante la vida de la estrella, durante todo ese proceso, estas estrellas tienen unos vientos súper fuertes que expulsan de la estrella la mayor parte del material que han formado. La mayor parte del material de la estrella. Ya pueden perder hasta un 90% del gas de la estrella, se puede perder por viento. Y justo al final final, cuando ya decimos no podemos seguir con las reacciones nucleares, lo que pasa es que la estrella explota como una supernova. ¿Y qué pasa con el núcleo? Pues si el núcleo tiene una masa menor de... Bueno, si la estrella inicialmente, porque ya hemos dicho que ha perdido mucha masa, si la estrella inicialmente tenía una masa inferior a 30 veces la masa del Sol, lo que vamos a tener es una estrellita de neutrones. Pero si la masa de la estrella era mayor, lo que se produce es un agujero negro. Lo tenemos allí. ¿Vale? Tenemos siempre la explosión de supernova, donde todo ese material de la estrella que queda, el que no se ha expulsado ya, se expulsa además a velocidades enormes, cercanas a la velocidad de la luz. Y tenemos esos pequeños residuos que eran el núcleo de la estrella. Bien, pues, como decimos, aquí tenemos una animación, a ver si empieza, de una estrella masiva, grande, que al final de su vida explota como supernova. Es esto que vemos aquí. Y da lugar a lo que llamamos un remanente de supernova, que es todo ese material, todo ese gas que formaba parte de la estrella y que empieza a expandirse por el medio, con la explosión de supernova. Bien, pues, ¿por qué son tan importantes estos objetos? Pues porque todos esos nuevos elementos químicos formados en la estrella se expulsan a la galaxia y además a grandes velocidades, por lo que pueden recorrer mucha parte de la galaxia en poco tiempo cósmico. Siempre hablamos de millones o miles de millones de años. Bien, pues nos quedan, hemos visto ya dos procesos de formación de elementos químicos nos queda otro que se produce en estas explosiones de supernova y que dan lugar a gran parte de los elementos más exóticos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, las supernovas de tipo 2 son las que acabamos de ver, ¿no? Estrellas masivas que al terminar sus vidas explotan y todas esas capas externas se expanden, o sea, se van expandiendo por el medio, pero esas explosiones son tan energéticas que en la misma explosión se produce gran cantidad de oxígeno, ¿vale? Es una de las fuentes fundamentales de oxígeno en el universo, son estas supernovas. Aquí vemos, justamente aquí, la explosión de una supernova en una galaxia externa. Bien, ¿qué más pasa en las supernovas de tipo 2? Pues en ese núcleo colapsante de la supernova, como decíamos, las energías son tan intensas que se pueden, y además hay un montón de, otra vez, de neutrones libres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la explosión, como dijimos, es a velocidades cercanas a la de la luz. Esos neutrones se están moviendo tan rápidamente que hay núcleos que pueden capturarlos aunque se conviertan en núcleos inestables, ¿no? En núcleos radiactivos. Pues esta es una de las fuentes fundamentales de lo que llamamos los elementos R por captura rápida, o rapid, que no sé cómo se dice en inglés, pero es captura rápida de neutrones, y ahí lo que tenemos que se forman, pues son elementos radiactivos como el torio, el uranio o el plutonio. ¿Y por qué son tan importantes? Pues, como decimos, son elementos radiactivos, y la desintegración del torio y del uranio en el interior de la Tierra es lo que mantiene fundido, lo que mantiene un núcleo en la Tierra fluido. ¿Y esto qué es lo que produce? Produce el campo magnético de la Tierra, a ver, creo que es la siguiente. Bueno, son estos tres elementos de aquí. Ese núcleo líquido lo que produce es el campo magnético terrestre, que entre otras cosas nos protege de la radiación y las partículas cargadas que nos llegan del Sol, ¿no? Si no tuviéramos el campo magnético que tenemos, probablemente no se hubiera desarrollado la vida en la Tierra, porque esa radiación energética del Sol y esas partículas cargadas no hubieran permitido que se formara el ADN, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que ese núcleo fundido lo que hace es que exista la tectónica de placas, ¿no? ¿Y por qué es importante también la tectónica de placas para la vida? Pues porque se produce lo que se llama el ciclo del carbono. Con las erupciones volcánicas, el carbono de la Tierra se expulsa a la atmósfera y parte, queda en la atmósfera. Y este ciclo lo que hace es controlar la temperatura en la Tierra para que se mantengan las condiciones favorables para la vida. No es para, pero hace que las condiciones sean las favorables para la vida, ¿no? Hasta que empezamos nosotros los humanos a producir, a expulsar a la atmósfera también más gases que aumentan la temperatura. Bien, pues la masa, hemos dicho que es un parámetro fundamental para la vida de una estrella. Va a marcar totalmente cómo es su vida. Pero no es el único parámetro, no es la única cosa que importa. También importa si las estrellas nacen solitas, aisladas, o si nacen en grupos con más estrellas. Por ejemplo, lo que llamamos un sistema binario, son sistemas formados por dos estrellas. Y en los sistemas binarios en que las dos estrellas están muy cerquita, que están rotando una alrededor de la otra y compartiendo parte de su material, ¿qué pasa al final de sus vidas? Pues, por ejemplo, si nos vamos a un sistema formado por dos estrellas, es como el sol. Una de las estrellas puede alcanzar la fase de enana blanca, mientras que la otra está en fase de gigante roja. Entonces, la enana blanca empieza a acretar, a comerse material de las capas externas de su compañera. ¿Podrá comer toda la masa, acretar, quedarse en su gravedad todo el material que quiera? No, hay una masa límite a partir de la cual ya la estrella se vuelve inestable, y entonces explota, y explota con lo que llamamos una supernova de tipo 1A, una supernova, y ya está. ¿Qué pasa en este tipo de objetos? Pues que se producen cantidades enormes de hierro, y esta es la fuente principal de hierro en el universo también. ¿Dónde teníamos hierro? Teníamos hierro que se había formado en el interior de las estrellas masivas, pero va a estar en el núcleo, entonces la mayor parte de ese hierro se queda ahí en el núcleo, como agujero negro, por ejemplo. Para que ese material, el hierro, esté disponible para formar nuevas estrellas y planetas, tiene que haber sido expulsado, entonces es aquí donde se forma. Y si pasamos ahora a dos estrellas de las bordotas, pero que viven juntas, que viven en un sistema binario, pues esas estrellas girando una alrededor de la otra, llega un momento en el que van a chocar. Si recuerdan, hace poquito, este año, hemos tenido una gran noticia con el tema de la detección de las ondas gravitacionales, y que hemos podido ver también con los telescopios. Eso pasó justamente con un colapso, un choque de dos estrellas de neutrones. ¿Qué pasa en este tipo de objetos? Pues imagínense, son estrellas súper compactas, muy masivas, y el fenómeno es tan energético, que en esa explosión se producen aproximadamente 10 veces la masa de la Luna en un oro. O sea, que probablemente los que tengan cosas de oro, diente, por ejemplo, ese oro viene del choque, o sea, lo tenemos aquí, pero su origen fue muy seguramente el choque de dos estrellas como esta, de dos estrellas de neutrones. Bueno, pues hay un último proceso en el que se forman elementos, que es lo que llamamos los procesos de astillamiento o fraccionamiento de núcleos en el medio entre las estrellas por impacto de rayos cósmicos. Tenemos núcleos muy pesados, ahí en el medio, en el gas que está entre las estrellas, y reciben rayos cósmicos, que son partículas cargadas muy energéticas, y rompen esos átomos, y lo que tenemos son dos átomos más pequeños, menos pesados. Pues ese sería el último proceso. Bien, pues como resumen, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto, aquí tenemos una tablita donde nos dice cuál es el origen de todos los elementos químicos de la tabla periódica. Como hemos visto, muy poquitos se formaron en el inicio del universo, la mayoría se formó tanto en el interior de las estrellas como en los procesos que se producen al final de la vida de las estrellas. Por tanto, como les decía al principio, podemos decir que las estrellas son como grandes hornos donde se cocinan todos los, o la mayor parte de los elementos químicos del universo. Bien, pues hasta ahora hemos visto, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Vale, pues hasta ahora hemos visto cómo se producen todos esos elementos químicos, ¿no? Todo lo que les he contado lo sacamos por una parte de los modelos, los modelos de estrellas, los modelos de evolución de estrellas, los modelos de cómo se produjo el universo, pero también de observaciones. Y esa parte no se las he contado todavía, ¿no? ¿Cómo somos capaces nosotros de saber cuál es la composición química de los objetos del universo? Ya se lo pueden imaginar porque se los he adelantado un poco, pero esto es una cosa también para que podemos hacer reflexionar al alumnado, ¿no? A ver, voy a empezar desde el principio. Si nosotros nos imaginamos un laboratorio donde se hace ciencia, donde se estudian, por ejemplo, elementos químicos, composiciones, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Cuando lo pregunto en los coles, en los institutos, siempre es algo parecido a esto de aquí, con instrumentos con los que podemos pesar, probetas donde podemos meter los diferentes elementos y hacerles pruebas, mirarlas con el microscopio. Pero, ¿cuál es el laboratorio que usamos en astrofísica? Es un poquito diferente. Es este de aquí. Y nuestro laboratorio hace que la astrofísica sea una ciencia un poco diferente a todas las demás. ¿Por qué? Pues bueno, la astrofísica, a ver si aparece por aquí, aquí, es la parte de la astronomía que estudia las propiedades físicas de los cuerpos, de los objetos del universo, tales como su brillo, su tamaño, su masa, su temperatura, su composición. Pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo estudiamos la composición? Como decíamos, la astrofísica es una ciencia un poco diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si sale. Va ahí. Uy, 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 uy. Se me ha colado antes de tiempo. Pues porque no podemos desplazarnos a los objetos que estudiamos, ¿no? No podemos acercarnos a la mayor parte, ni siquiera acercarnos a la mayor parte de objetos, ni siquiera al Sol, que es nuestra estrella, es la estrella más cercana. Lo único que podemos hacer en astrofísica es observar. ¿Y qué es lo que observamos? Pues casi toda la información del universo nos llega a través de la luz, ¿no? De lo que llamamos la radiación electromagnética. Digo casi toda porque con las ondas gravitacionales ahora sabemos que tenemos otra forma de estudiar el universo. Pero casi toda nos llega con la luz. Y la luz tiene diferentes colores, diferentes rangos, ¿no? Diferentes frecuencias. Entonces, cada una de estas frecuencias nos da información diferente de los objetos que estudiamos. Por ejemplo, la luz que vemos con nuestros ojos, que somos capaces de detectar, es solo este rango chiquitito de ahí, que es la luz visible, ¿no? Pero también tenemos el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, hacia radiaciones más energéticas, mayores frecuencias, y el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio, cuando nos vamos a menores energías. Entonces, cada una de ellas nos da información diferente de los objetos que estudiamos. Entonces, ¿cómo podemos conocer a través de la luz la composición de los objetos del cosmos? Pues en... A ver si me acuerdo del año, lo tengo por aquí en la chuleta. ¡Ey! ¿Dónde está mi chuleta? Bueno, hubo un filósofo científico que se llamaba Conte, que dijo, es que no me acuerdo del año, pero se los paso, que nunca seríamos capaces de conocer la composición de las estrellas. ¿Pero por qué? Porque cuando él dijo esta frase, todavía no se había descubierto la espectroscopía. Entonces, se descubre la espectroscopía, que no es otra cosa, que hacemos pasar la luz por un elemento dispersor y la descomponemos en sus diferentes colores, en sus diferentes frecuencias. Por ejemplo, con el prisma, obtenemos la descomposición del espectro del Sol en el espectro, ¿no? En los colores del arcoiris, por ejemplo. Bien, pues, ¿qué nos permite la espectroscopía? Bueno, ¿cuál es el origen también de un espectro? Bueno, pues, hay también una curiosidad, y es que la clave para conocer, para descubrir lo más lejano del universo, como puede ser, por ejemplo, la composición de las galaxias, nos lo da lo más pequeñito, que es el átomo. ¿Por qué? Pues, como sabemos, el átomo tiene un núcleo y tiene unos electrones girando en órbitas. No, por supuesto, no son órbitas circulares, sino sabemos que es una nube de electrones que están girando alrededor del núcleo. Bien, pues, en esa nube, los electrones pueden tener diferentes energías, energías determinadas, ¿vale? No cualquiera, sino cada átomo tiene, para sus electrones, unas energías que son permitidas, ¿no? Entonces, si el electrón pasa de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, lo que tenemos es que se produce la diferencia de energía entre un nivel y otro, se emite en forma de luz. Y además, como es una diferencia de energías determinadas, esa luz va a tener una energía determinada, un color determinado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de los diferentes saltos de niveles de los electrones del átomo de hidrógeno, lo que vamos a obtener es el espectro del hidrógeno, que son esas líneas con colores determinados que vemos ahí. Bien, pues, aquí lo que tenemos son los espectros de los primeros 10 elementos químicos de la tabla periódica. Y si nos fijamos, cada uno de ellos es como un código de barras diferente. Tienen unos colores determinados en... o unas líneas brillantes en determinados colores en determinadas frecuencias, ¿no? Bien, pues, es como si fuera eso. Cada espectro es como si fuera una huella dactilar, un código de barras diferente para los diferentes elementos químicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo obtenemos los espectros? Pues, aquí tenemos diferentes tipos de espectros. Si tenemos una fuente luminosa que puede ser... ahora veremos que una estrella no, pero imagínense, una fuente luminosa como puede ser la luz que tenemos aquí. La hacemos pasar por un prisma o por un elemento dispersor. Lo que vamos a tener es un espectro continuo, todos los colores de la radiación que emite esa luz. Si tenemos un gas caliente y lo observamos a través de un elemento dispersor, lo que vamos a tener es un espectro de emisión, ¿vale? Con esas líneas correspondientes a los diferentes elementos químicos que tiene este gas de aquí. Y si tenemos una fuente como la de arriba y un gas más frío que la fuente y la luz que viene de aquí la hacemos pasar por un elemento dispersor, lo que vamos a tener es un espectro de absorción. ¿Por qué? Porque este gas va a absorber algunas longitudes de onda, algunas frecuencias de esta radiación correspondientes a los elementos químicos que tiene él, ¿vale? Para que sus electrones salten a un nivel de energía mayor. Bien, pues, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, del caso de arriba sería una lámpara incandescente. En el de abajo, un objeto típico sería una lámpara fluorescente, las nebulosas, perdón, las nebulosas, tanto las nebulosas planetarias como las regiones donde se están formando estrellas tendrían ese espectro de emisión y las estrellas, como el Sol, lo que vemos en realidad de las estrellas es las capas exteriores de la estrella, que está más fría que el interior y por tanto va a producir un espectro de absorción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detectamos? ¿Cómo sabemos cuál es la composición química de los objetos del universo? Los observamos con los telescopios, dispersamos su luz, obtenemos el espectro y buscamos dónde están las líneas. En el caso de las estrellas, como el Sol, buscamos las líneas oscuras porque lo que emiten son espectros de absorción. En el caso de las nebulosas o de las galaxias, lo que vamos a tener son líneas brillantes porque emiten espectros de emisión. Entonces, buscando dónde están esas líneas, podemos saber a qué elementos químicos corresponden y saber cuál es la composición de las estrellas, de las nebulosas, de las galaxias lejanas. Bien, pues, esto que les he contado es el ciclo de vida de los elementos químicos. Como vimos, las estrellas nacen en esas regiones de formación de estrellas, esas guarderías de estrellas, después, dependiendo de su masa, evolucionan de una forma u otra, producen diferentes elementos químicos y, al final de sus vidas, expulsan gran parte de esos elementos químicos otra vez al medio, tanto como nebulosas planetarias como en forma de supernova. Y todos esos elementos químicos generados vuelven a formar parte de las nubes de las que se van a formar nuevas generaciones de estrellas, que tendrán todos los elementos químicos que han formado las estrellas anteriores. Entonces, cada vez las estrellas van teniendo más elementos químicos o más elementos químicos pesados y va cambiando su composición. De forma que llegamos al sistema solar, a nuestro sistema planetario y tanto en el Sol como en los planetas que lo orbitan tenemos todos los elementos químicos que hemos visto allí. No solo hidrógeno, helio y los elementos químicos iniciales del universo. Bien, pues estos procesos no solo se producen aquí, en nuestro entorno, en nuestra galaxia, sino que vemos que deben ser similares en todas las galaxias, o sea, se producen en todas las estrellas de todas las galaxias del universo. Por lo tanto, es un proceso global. De ahí la respuesta que buscábamos el por qué tenemos los mismos elementos químicos aquí en nuestro Sol, en nuestro planeta y en galaxias lejanas. Porque las estrellas en las galaxias son similares y los procesos que se dan son procesos similares. Bien, pues como hemos visto, este es el origen de todos los elementos químicos que tenemos en la Tierra, de todos los elementos químicos que forman parte de nosotros, de nuestras células. Así que podemos decir sin lugar a dudas que somos polvo de estrellas. Pues nada, esto es todo. Y creo que nos queda tiempo para preguntas. Un poco denso para primaria, pero sí. Dura. Ah, pues muchísimas gracias. No me ha dado tiempo, o sea, me hubiera gustado adaptarla mucho más porque... Gracias. Pues muchas gracias. De todas formas, sí que se puede, o sea, se puede adaptar bastante más para poder llevarla a aulas de primaria, ¿no? Pero, mucho más. Pero no me dio tiempo de intentar meter algunas ideas más de cómo poder trasladarlo, ¿no? Pero bueno, si se llevan la idea, al final, bueno, en la presentación que he pasado a la... a la... al final, hay incluidos enlaces a vídeos, a diferentes recursos que se pueden utilizar en el aula. Entonces, yo creo que ahí también tienen material... Bueno, no sé si lo tengo por aquí. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí hemos elaborado en el IAC vídeos de cada una de las áreas de investigación que trabajamos en el instituto y se ha intentado que sean bastante divulgativos. Entonces, hay uno que habla sobre las estrellas y el medio interestelar que toca muchas de las cosas que yo les he contado a un nivel más divulgativo. Y está contado por las propias personas que trabajan en ese campo, que yo creo que es importante también que el alumnado vea que hay mujeres, jóvenes, chicos, chicas, trabajando en estos temas. Ingenieros, ingenieras también, que también salen contando cuál es la tecnología que necesitamos para poder hacer toda esta ciencia. Y, bueno, ahí tienen algunos recursos que, por ejemplo, el ciclo de vida de las estrellas. Este está muy interesante, lo que pasa que está solo en inglés, pero bueno, creo que hay bastantes cosillas interesantes que pueden utilizar. Para los más pequeños, está esta, no me acuerdo si era una unidad didáctica, estrellas y galaxias, de la ESA, ESA 15, es una página que tiene un montón de recursos para los más pequeñitos y las más pequeñas, o sea que, yo creo que de ahí pueden sacar también bastante material. ¿Alguna otra? ¿Sí? Una duda de cuando has hablado de los momentos después del Big Bang. Dos dudas, en realidad. Una es, cuando tú hablas de los segundos posteriores, estás hablando de un segundo como nosotros lo entendemos ahora mismo, o sea, segundos como ahora creemos que es un segundo. Sí, las escalas de tiempo, o sea, antes del Big Bang no podemos hablar de tiempo ni de espacio, pero una vez que se produce el Big Bang, la escala de tiempo es la que tenemos ahora, que se basa en nuestra rotación alrededor del Sol, ¿no? Pues esa es la escala de tiempo que estamos utilizando para toda la historia del universo. Son segundos tal como los entendemos ahora. Aunque no existía todavía el Sol ni la Tierra, pero es en nuestra escala humana, en nuestra escala humana serían primero, lo primero que vimos en microsegundos, después hasta los primeros diez segundos y después veinte minutos de los nuestros. Y mi otra duda, ¿cómo se llega a saber esto que pasó hace, o sea, esto que pasó en aquel momento? Quiero decir, porque todo lo que has explicado de entender la luz como llega, como eso sí, sí, lo es, lo voy a imaginar y a entender, pero ¿cómo sabemos que en aquel momento protones y neutrones dieron núcleos de euterio? ¿Es teórica? O sea, es... Por un lado, por un lado es modelo, ¿no? Por un lado hemos modelado y modelado con ecuaciones y también con simulaciones. O sea, trasladamos esas ecuaciones a simulaciones y vemos qué pasa, ¿no? Y entonces se produce esa evolución. Pero por otro lado, como les decía, se ha comprobado, por ejemplo, cuando estudiamos, esto también se los van a contar, en la parte de cosmología, ¿no? Yo me estoy adelantando. Pero les van a explicar que cuando hay una radiación, esa radiación primera que se emitió después del Big Bang, que al irse expandiendo con el universo se ha ido enfriando, primero era muy caliente, muy energética, y al expandirse con el universo se ha ido enfriando y ahora la recibimos en microondas, que es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Entonces, estudiando esa radiación podemos saber cómo eran, conocer muchas de las propiedades de ese universo primitivo después del Big Bang, ¿no? Entonces, una de las cosas que, bueno, y también otra forma de estudiarlo, por una parte tenemos el Big Bang que nos va a limitar muy bien cómo eran las condiciones del universo primitivo, de temperatura, por ejemplo, densidad, etcétera, y por otro lado hemos podido estudiar objetos que prácticamente tienen la composición inicial, por ejemplo, galaxias pequeñitas y que no han evolucionado mucho, que se han formado del gas primigenio, o sea, que el gas estaba por ahí, ya les contarán, no sé si ya se los han contado, pero si no, si no se los contó Cristina, el universo es como una gran esponja, ¿no? No está distribuido uniformemente, sino que la materia se distribuye dejando como unos vacíos en medio y tienes las galaxias, el gas a lo largo de filamentos y a lo largo de estructuras alrededor de huecos, ¿no? Pues entonces, en esas partes de filamentos de gas, ese gas es prácticamente el gas primigenio, ahí no se han formado estrellas ni nada, entonces cuando encontramos una galaxia reciente que se forma a partir de ese gas, prácticamente tiene la composición inicial y cuando estudiamos su luz y vemos su composición, vemos que es muy similar a esa que yo les contaba, entonces tenemos diferentes formas observacionales con las que podemos comprobar ese modelo. ¿Sí? Por allí, después voy por aquí. ¿Sí? ¿Por qué no saben si a través de la luz o de los materiales que han aparecido en la tira hay algún elemento que no se haga trabajar en nuestra tabla? ¿Es un controlador o todos están? Todos están en esa tabla. Bueno, la tabla que les mostré esta mañana vi que hay una más actual donde los últimos elementos sintéticos ya se han encontrado, en 2015 se encontraron. A ver si la puedo pillar. Los últimos de abajo que eran sintéticos ya los hemos conseguido en el laboratorio. Aquí. A ver, aquí. Esos últimos que ponen U, U, P, esos ya los hemos sintetizado en el laboratorio. Pero todos los que hemos encontrado, tanto observado, observacionalmente como en meteoritos, todos están en esta tabla. Y casi todos los hemos encontrado en la Tierra de forma natural. Casi todo. ¿Sí? Cuando hablas de supernovas, de sistemas urinarios, en los que se crean los elementos, o sea, de la polis generación, de la polis generación, ¿eso es una observación o también del sistema teórico que luego lo habéis comprobado porque habéis visto una galaxia o una polis, o sea, ¿es otra vez todo de simulaciones? Las dos cosas. Justo la, como les comenté hace un ratito, por ejemplo, la colisión, el choque de estrellas de neutrones, que lo pudimos detectar hace unos meses, menos de un año, eso se vio con las ondas gravitacionales y también lo observaron casi todos los telescopios desde la Tierra. y... ¿Puede modificar totalmente alguna o un par de alguna serie de la telemedia? Probablemente hemos... A ver, te cuento primero lo otro, te cuento primero lo otro y ahora te cuento lo de las ondas. Bueno, pues, en esas observaciones todos los telescopios, después de que se detectaran las ondas, muchos de los telescopios de la Tierra apuntaron en esa dirección y entonces se descubrió, o sea, los que obtuvieron el espectro vieron que había hierro, creo que era en ese caso, ¿verdad? Sí, hierro. Hierro. Pues detectaron hierro y detectar hierro en otros elementos es prácticamente imposible. Entonces, fue una, si no fue la primera, que creo que fue la primera, la primera detección observacional de que lo que se esperaba por los modelos se observaba también. Entonces, tenemos las dos vertientes. Los modelos lo indican y todo, prácticamente ya, porque esa era una de las pocas cosas que faltaba, lo hemos encontrado después observacionalmente. Y la otra pregunta, la de las ondas gravitacionales, hemos abierto una nueva ventana para estudiar el universo, algo que no teníamos información hasta ahora. Entonces, es verdad que hasta ahora lo que han hecho las ondas gravitacionales es confirmar las teorías que ya teníamos, Por ejemplo, la de Einstein, de la relatividad general. Pero, según vayamos observando, cada vez más objetos que emitan ondas gravitacionales, podemos descubrir cosas que todavía no tenemos en nuestra teoría. Entonces, es un momento espectacular para la ciencia. sí. ¿Alguna preguntilla más? Sí. La materia oscura no sabemos de qué está compuesta. Tenemos modelos también. Bueno, a ver, hay parte de la materia que no podemos observar que sí sabemos que va a estar compuesta por esto, que es lo que llamamos materia bariónica, pero que no hemos detectado todavía. Por ejemplo, planetas, o sea, una parte de la materia que no observamos son planetas que hasta hace muy poquito no podíamos detectar. Ahora los podemos detectar la mayor parte por métodos indirectos, pero estrellas que no emiten, estrellas, como les decía, las enanas marrones que no emiten, pues sabemos que una parte de la materia que no detectamos es esa, pero lo que llamamos materia oscura es muchísima más materia que no puede estar en forma de planetas ni de estrellas que no emiten. Entonces, ¿qué compone esa materia? Hay diferentes modelos de materia oscura fría o caliente, pero no la hemos detectado todavía. Tenemos idea de cuál es la característica fundamental que interactúa por gravedad, o sea, que tiene que tener masa, pero no interactúa con la luz. Por eso no la vemos. Entonces, con esas características dentro de lo que es la teoría de las partículas, por así decirlo, de las partículas fundamentales, tenemos una idea de en qué rango podría estar esa masa. Pero no es materia, esto de lo que yo he hablado todo el rato es lo que llamamos materia bariónica, que es la materia conocida por nosotros. Queda a un lado la materia oscura y la energía oscura, que tampoco sabemos lo que es. Pero ahí están sus estudiantes para que vengan y lo descubran. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, ovnis, ovnis, alguno he tenido yo en mis imágenes que son ovnis hasta que después veo a qué corresponden. ¿No? Pero, ¿eh? Eso más los pilotos, creo, que nosotros. No, en realidad, bueno, cuando tú vas a observar al telescopio, estás observando un trocito muy pequeñito del cielo, ¿no? Por ejemplo, yo que en mi tesis doctoral estudié galaxias lejanas, estaba estudiando un trocito del cielo, o sea, vas cambiando, pero durante prácticamente toda la noche estaba concentrada en un trocito del cielo que es muchísimo más pequeño que la luna, muchísimo más pequeño. Entonces, es muy difícil que si, por ejemplo, sí que nos han llegado desde que trabajo en divulgación, al IAC nos ha llegado imágenes o supuestos avistamientos de objetos que no pueden identificar, muchos son globos, sonda, atmosféricos y demás. Entonces, cuando estás observando con un telescopio, estás observando una región tan pequeñita del cielo que es mucho menos probable si hay algo raro, por así decirlo, que lo veamos nosotros a que lo vea una persona que simplemente está paseando por el campo de noche. O sea, es muy difícil que encontráramos algo raro y las cosas que sí detectamos, por ejemplo, cosas raras que me han aparecido a mí en las imágenes, que el paso de un satélite mientras estoy haciendo observaciones, ¿no? Entonces, tengo que ver y esa traza, buscas y encuentras, ah, mira, era este satélite el que pasó por allí. De casi todas las imágenes que nos han enviado en estos seis años que estoy haciendo divulgación y demás, todas han tenido explicación. O sea, que hasta ahí podemos decir que sí creo que hay vida en el universo. Yo creo que sí. O sea, sería como decía Sagan, ¿no? ¿Cuánto espacio desaprovechado? Si no. ¿Cuán factible es que esa vida pueda visitar otro planeta? Muy, muy, muy complicado. Piensen en las sondas que nosotros enviamos, las primeras, las Pioneer, ¿dónde están? Salieron hace muy poquito de nuestro sistema solar. Imagínense para llegar a la estrella más cercana que está a cuatro años luz de nosotros. Entonces, imagínense, y sabemos, bueno, ya se han detectado planetas en Próxima Centauri, alrededor de Próxima Centauri, y sabemos que no tienen las condiciones para la vida, entonces tenemos que irnos todavía más lejos. O sea, es muy difícil que una civilización haya desarrollado la capacidad de viajar a velocidad cercana a la de la luz para poder viajar a otras estrellas. Pero bueno, todo esto es según mi opinión. Pero la velocidad de la luz es una velocidad límite, o sea, todas las leyes de la física y todas las observaciones que confirman esas leyes se basan en que la velocidad de la luz es una velocidad límite para cualquier cosa. Entonces, sean de silicio o de azufre o no sé de qué otra cosa podrían ser, van a tener la misma limitación que es la velocidad de la luz. Nada puede viajar a velocidad más alta que la luz. Después tendríamos, pero eso también es teoría y eso sí que no se ha demostrado nunca, el tema de los agujeros de gusano, de que se pueda viajar a través del universo por agujeros de gusano y ahí sí que no se romperían las leyes de la física porque sale de las leyes pero sí que puedes hacer viajes en el universo de un punto a otro la velocidad tardaría más en viajar de ese punto al otro que por el agujero de gusano. Pero bueno, eso sí que es teoría especulativa, digamos así. Pero esas preguntas son súper interesantes para la sesión de cosmología. Bueno, pues antes de que se vayan solo quería hacer un poco de publicidad y les voy a enseñar rápidamente solo les digo bueno, este es a ver, este es el proyecto educativo que yo coordino que utiliza telescopios robóticos, o sea, ustedes pueden utilizar telescopios robóticos que tenemos en los observatorios de Canarias y también en otros observatorios alrededor del mundo para hacer sus propias observaciones del universo. y nada, solo tenemos 10 minutos entonces solo les voy a enseñar qué telescopios usamos. Bueno, a ver, aquí. ¿Por qué telescopios robóticos? Pues porque no necesitan la presencia de astrónomos, los podemos controlar desde casa, desde el cole, muchos son por colas, eso que significa que nosotros solicitamos nuestras observaciones, el telescopio lo hace por la noche durante esa semana y después nos envía las observaciones y las podemos trabajar en clase, ¿vale? No tenemos que estar nosotros pendientes de controlar el telescopio con los problemas que eso podría implicarnos y el conocimiento que podría implicar. Además, que son accesibles, que solo necesitamos una conexión a internet para poder usarlos y que son colectivos, o sea que una misma noche lo pueden usar estudiantes de un colegio en Canarias, estudiantes de un colegio o de un instituto en Inglaterra o en la península y astrónomos profesionales, ¿no? Puede ser utilizado por un montón de personas a la vez y por tanto se aprovecha muchísimo más el tiempo de observación. ¿Y qué telescopios podemos usar? Pues el más importante, el más grande, el más espectacular es el telescopio Liverpool, que es un telescopio de dos metros que se encuentra en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y que nos permite hacer no solo obtener imágenes sino también podemos obtener espectros. Para primaria quizás no es tan interesante porque el espectro así solo no nos va a decir mucho, pero bueno, que también tendríamos esa opción, ¿no? Y otros telescopios que podemos usar. Bueno, tenemos un montón de tiempo de observación con este telescopio para proyectos educativos, unas 60 horas al semestre y no se está utilizando todo el tiempo, o sea que si quieren observar el objeto que más les guste pueden darse de alta en el proyecto, ahora les digo cómo, y solicitar sus observaciones. Esto es un vídeo del Liverpool pero me lo voy a saltar. Otros telescopios que podemos usar más pequeñitos, pues los telescopios de la red Las Cumbres, del Observatorio Las Cumbres. Tenemos dos telescopios de 40 centímetros en el Observatorio del Teide que creo que lo van a visitar hoy, ¿no? mañana, y pues le pueden decir a Alfred que se los enseñe en dónde está, son aquellos de allí, cerca de la pirámide, y después somos socios educativos del Observatorio de Las Cumbres, y eso que significa que nos han dado 40 horas de observación para este curso para utilizarlos en cualquiera de los telescopios de 40 centímetros de la Tierra. Y hay uno que está en Hawái, otro que está aquí en Chile, en Sudáfrica, en Australia, o sea, que podemos observar los objetos del hemisferio sur, ¿vale? Y otros telescopios que se acaban de sumar hace poquito son otros dos telescopios que también van a ver en el Observatorio del Teide, en el recorrido hacia arriba desde la residencia, que son los de la Open University, que también son de 40 y 50 centímetros. Bien, ¿y qué podemos hacer con esas observaciones? Pues el proyecto, ahora les enseñaré la página web, tiene unidades didácticas, están adaptadas para diferentes niveles y lo que hacen es introducir un tema de astronomía, introducir varios conceptos relacionados con ese tema y tiene un conjunto de actividades prácticas con observaciones realizadas con los telescopios robóticos que pueden desarrollar. Y también, bueno, estas son imágenes obtenidas con el Liverpool de diferentes objetos, pueden observar planetas, nebulosas, galaxias. La forma más fácil es lo que llamamos, se los enseñaré ahora, una aplicación que se llama Quiero Observar que te dice la Luna, planetas, nebulosas y galaxias. Entras ahí, pones tus datos y hay un listado de los planetas que están visibles en este momento, galaxias también que están visibles, eligen el objeto y ya directamente la solicitud va al telescopio. No hay que hacer nada más. Y después tenemos un programa, un software que está desarrollado especialmente para el proyecto, para usarlo con el alumnado, donde podemos ver y trabajar, hacer algunas medidas con las imágenes astronómicas. Medir, por ejemplo, el brillo, los tamaños, las distancias. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues también se pueden desarrollar proyectos científicos que desarrollamos en clase, dentro de una situación de aprendizaje o de una unidad didáctica o de una investigación por proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto en el que estos son estudiantes de sexto de primaria, creo, de un cole en Barcelona y lo que hicieron fue estudiar lo que son los objetos Messier, que es un catálogo de nebulosas y galaxias y solicitaron imágenes en tres filtros diferentes, en tres colores de una galaxia que ellos eligieron. Hicieron una selección, eligieron esta galaxia, solicitaron las imágenes y después trabajaron las imágenes por separado, hicieron medidas, vieron qué diferencias había de la imagen de la misma galaxia en los diferentes colores y después las combinaron para obtener lo que llamamos una imagen en color real. Bueno, esto me lo voy a saltar, es el vídeo del proyecto. Otros objetos, perdón, con otros proyectos más complejos que se han hecho en secundaria, pues un instituto también de la península lo que hizo fue observar el tránsito de un exoplaneta y caracterizar el exoplaneta y la estrella con datos también del telescopio Liverpool. Y otro proyecto, bueno, es este proyecto de aquí, otro proyectito, esta vez un instituto de Gran Canaria, de la isla de al lado, lo que hicieron fue a intentar descubrir nuevas estrellas variables. Eligieron una región del cielo, solicitaron imágenes con los telescopios de las cumbres y utilizaron también datos anteriores de un archivo y un telescopio de la agrupación astronómica de Gran Canaria que estuvieron observando esa región del cielo durante varias horas en una noche. Sumaron todos esos datos y obtuvieron una curva, lo hicieron en clase de matemáticas. Utilizando todos esos cuadros, perdón, todos esos datos lo que hicieron fue doblar la curva, buscar cómo cuadraban los datos hasta encontrar el periodo de esas, bueno, perdón, midieron el brillo de todas las, perdón, midieron el brillo de todas las estrellas en el campo. Vieron que casi todas las estrellas emitían la misma luz durante todo el periodo, pero había unas que no, que se veían, que bajaban y subía el brillo, ¿no? Para esas estrellas hicieron lo que les dije, ¿no? De intentar buscar el periodo doblando la curva y descubrieron que eran dos estrellas variables que no se habían catalogado antes. O sea, son los descubridores de esas estrellas variables. Así que es un proyecto súper potente. Bueno, también tenemos cursos de formación de profesorado, como el que dijimos al principio que empiezo este domingo. La diferencia de ese curso con este es que es un curso mucho más práctico. Es para todos, por ejemplo, todos estos recursos que les acabo de mostrar, cómo utilizarlos, las diferentes unidades didácticas, cómo trabajarlas. También introducimos otros recursos online, como puede ser el Stellarium, que no sé si ya se los han nombrado, que es un planetario, pues es un planetario, es súper, o sea, tienes un montón de opciones que puedes hacer con Stellarium, como lo que te muestra es un planetario del cielo en la región que tú quieras y en la fecha que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si quieres planear una observación para esta noche, ver qué objetos hay en el cielo, qué constelaciones, puedes hacerlo. ¿Para qué sirve también? Algo que les recomiendo que hagas con el alumnado. Buscas, pones tu fecha de cumpleaños, lo pueden hacer todos en la clase. Pones tu fecha de cumpleaños y buscas dónde se encontraba el Sol en tu fecha de cumpleaños. Quitas la atmósfera terrestre, hay una opción para ver el cielo como si estuviéramos fuera de la atmósfera terrestre y entonces vemos el Sol proyectado en las estrellas que están más atrás, que es en lo que se basa supuestamente el horóscopo. Entonces, les recomiendo, hagan esa actividad con Stellarium, buscar dónde estaba el Sol, en qué constelación estaba el Sol en su fecha de cumpleaños y van a ver la sorpresa que les va a salir. Pues ese tipo de cosas son las que vemos en el curso, más práctico, más para trasladar contenidos de astronomía al aula. Bien, y ya me callo, llevo mucho rato hablando. Esta es la página web del proyecto. Todavía estoy incorporando algunas cosillas que ya para septiembre estarán, pero nada, les animo a visitarla y si les gusta el proyecto y lo ven interesante, pues que se registren en participas donde pueden registrarse en el proyecto. Esta sí que no se las he pasado, o sea que esta no la tendrán. Es muy sencillo, es piter y ac.es barra piter. Bien, pues yo creo que ya. Gracias.